El alto al fuego en Yemen, acordado por las partes en conflicto en la localidad de Hoaida, arrancará oficialmente el 18 de diciembre. Después de una semana de negociaciones en Suecia auspiciadas por Naciones Unidas, el grupo Jutí, respaldado por Irán, y el gobierno de Abrabu Mansour Hadi, respaldado por Arabia Saudí, acordaron el pasado jueves poner fin a los combates en el Mar Rojo y retirar sus tropas. Además, los ciudadanos de Hoaida esperan que el alto al fuego traiga paz y estabilidad a la región, permitiéndoles volver a sus trabajos y avanzar con sus vidas cotidianas.